Tengo talento Víctor Alonso Yo no soy de Sinaloa Sinaloa me pertenece Estar en Tengo Talento, Mucho Talento ha sido muy importante para mí Tienes un estilo único Yo no había visto a alguien como tú Me gustó muchísimo tu interpretación Tienes una fuerza muy padre en el escenario Cuando era niño yo me la pasaba trabajando No tuve la oportunidad de llegar a estudiar Nunca por la mente me pasó Que por medio de la música iba a salir adelante Estamos preparándonos Estamos ensayando una canción inédita Una canción nueva Y pues tenemos que prepararnos bien Hay que darlo todo Hay que ponerle todo el empeño Y no hay que dar las cosas a medias Hola que tal mi gente Mi nombre es Víctor Alonso Y en esta ocasión quiero ponerle todo el empeño Todas las ganas Tengo fe que voy a pasar a la gran final Porque tengo talento Mucho talento Su personalidad única lo trajo hasta aquí Y hoy debe superar sus pasos anteriores Para llegar a la cima Víctor Alonso ¡Anda la amiga! Chiquilla Chulada de Mike Scireto Tan solo una mirada bastó para que yo de ti me enamorara Tan solo una sonrisa en tus labios y el corazón me conquistabas Son noches en las que no he dormido solo pensando Si algún día tú me pudieras amar como te estoy amando Y es que no puedo soportar tanta locura Estás en mi por donde quiera que voy Bella criatura Y es que a mi mundo has convertido en ilusiones Muero de ganas por estar con ti Por compartir mis emociones ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Víctor! 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 ¿Será Chupitos Víctor Alonso el galán de la banda? Yo creo que sí Pero no hombre Es que no por nada Pero sí Sí se ve muy bien el muchacho Allá Chupitos está suspirando por ti Víctor ¡Abrazalo Chupitos! ¡Ya tengo una admiradora! ¡Eso! ¡Soy tu fan! ¿Si te emocionaste con la canción o no? ¡Dame un autógrafo! ¡Aquí dame un autógrafo! ¿En dónde? Ahorita hablamos Pepe Pues al inicio una inseguridad en una nota Lo hizo que se cayera un momento Es mi punto de vista Ahora Tuviste buenos momentos Pero tuviste fallas mi hermano Yo lo sentí eso No sé ustedes Sí ¿Sabes qué Víctor Alonso? La verdad es que Por algo estás en semifinales A nosotros nos encantó tu estilo La última vez lo hiciste muy bien Pero sin duda hoy Para mi gusto No fue tu mejor noche De las tres que te hemos visto A mí me emocionó la canción Y pues espero que el público me apoye ¿Sabes qué ha pasado Víctor? Que esta noche ha sido una noche Esta noche Y tú lo has podido ver Ha sido una noche Que las interpretaciones que hemos tenido Arriba de este escenario Han sido casi perfectas Sobre todo cuando hay 100 mil dólares en juego ¿No sientes que te aventaste muy a la brava Sin ensayar? No, sí la ensayé De hecho, sí la ensayé Pero te digo No No como tres veces O sea, no me tomé el tiempo Que me imagino que todos ellos se tomaron Porque en realidad Para mí Mis compañeros No, no, no No lo estoy diciendo Para mí mis compañeros en realidad De este Sí Ensayaron demasiado Para mí fue Todos han hecho perfectamente bien Y tienen razón ustedes Y gracias Y pues en realidad Estoy Soy consciente De lo que me están diciendo Gracias Sandra Valdivia El show de Tengo talento Ha cambiado mi vida Porque me siento realizada Me siento más reconocida Ahora que antes Mirar a Pepe y a Héctor Me ponía más nerviosa Que el mirar a Patti Entonces no sabes No sabes si le gusta O si le molesta O si no está muy contento No sabes qué pensar La participante que va Por los 100 mil dólares Y sobre todo De iniciar una carrera A nivel profesional Es Sandra Valdivia El estar en semifinales Del show de Tengo talento Es una emoción muy grande Porque para mí Es un logro más En mi carrera Siempre he tenido la esperanza De que puedo llegar A hacer algo grande En esta carrera Ensayo yo solita Lo hago por una media hora O una hora más o menos Pienso impresionar a la gente Con una buena canción Una canción que me permita Demostrar sentimiento Por fin voy a ver mi sueño Hecho realidad Porque voy para la gran final Porque tengo talento Mucho talento Ella sabe lo que quiere Ella sabe lo que quiere Y hoy pretende conquistar a todos Para llegar a la gran final Aquí está Sandra Valdivia Aquí está Sandra Valdivia rée team ¡Chau! 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 ¿Quién? No se te anotó, ¿eh? Pues sí está bailando a todo el mundo aquí. Gracias. Mi teacher, ¿usted que sabe harto de esto? ¿Cómo vio? Algo pasó con Sandra hoy. Siempre me ha transmitido, hablo de mí. Algo pasó, no sé qué fue. ¿Qué pasó algo, Sandra? ¿Qué crees que haya pasado, Sandra? El nerviosismo, en parte, porque sí estoy emocionada de salir en televisión, la verdad. Quise tratar de lucir lo mejor de mí y pensé que a lo mejor en una canción difícil podía dar más. Y lo hiciste, porque para no ser una persona profesional, lograr la interpretación que tú hiciste, es extraordinario, bailar, el estar tomando aire a cada momento, ¿no? Nada más que aquí nosotros te estamos viendo con una lupa a cada momento, siguiendo cada nota, cada letra que dices, y eso, pues, evidentemente vamos a encontrar cosas. Pero lo hiciste. José Luis Quesada. ¿Cómo te sientes, José Luis? Muy bien, porque los jueces me han estado diciendo cosas buenas sobre mí. Desde que llegaste. Lo hiciste muy bien, le pusiste todo el corazón a tu actuación. La competencia ha sido muy fuerte, porque todos tienen talento. Buenos días a la vida. Al terminar de cantar, me sentí muy triste, porque Pati Monterola me recordó de mi hermano. ¿Tienes ganas de llorar, mi amor? Cuéntanos, mi amor, ¿qué te pasó a mi corazón? Me atribuyeron a mi hermano. Yo quiero mucho a mi hermano, porque él me enseña a bailar, juega conmigo. Mi hermano Jesús me motiva para cantar, es mi ídolo. Soy José Luis Quesada, vengo del Paso, Texas. Con esta actuación y con la fuerza de mi hermano, pasaré a la gran final, porque tengo talento, ¡mucho talento! Su hermano es su gran ídolo, pero este pequeño es el héroe de la familia. Aquí está José Luis Quesada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bésame morenita! ¡Bésame morenita! ¡Bésame morenita! ¡Bésame morenita! ¡Mua! ¡Bravo! ¡Bésame morenita! ¡Venga para acá, José Luis! ¡Guau! ¿Cómo te sentiste, José Luis? Me sentí feliz. ¿Te sentiste feliz? Sí. Oiga, tu gallo, ¿cómo está su hermano antes que nada, mi hijo? Está mejor, ya puede caminar y ya puede bailar. ¿Ya puede hasta bailar? ¡Muy bien! Eso me encanta escuchar. Muy bien. Don Héctor, adelante. Primeramente, nos da mucho gusto que tu hermano esté mejor. Y siempre va a ser admirable, siempre va a ser agradable, reconfortante ver un niño en un concurso donde hay muchos adultos. ¿Qué te puedo decir, hijo? Me encantas, me caes muy bien y ojalá que el público vote por ti como yo lo voy a hacer. Muy bien. José Luis, ¿qué diferencia tus ojitos? Esta noche estaban felices. ¿Quieres decirle algo a tu hermano? Aprovecha ahorita que te está viendo. Que ya está mejor. Sí, ya puede caminar. ¡Qué bueno! ¿Le quieres decir algo, mi hijo? Dile algo. No sé. ¿Lo quieres? ¿Que lo quieres? Sí, te quiero. Díselo. Te quiero. Exacto. Elian Quezapa. Tengo talento, la verdad, fue un descubrimiento. Porque como que cada round que uno va pasando se empieza a cuestionar cosas sobre qué es lo que voy a hacer en el próximo acto. Y realmente me llena de alegría el corazón que la gente reconozca un poco lo que estoy haciendo. Yo trabajo aquí en el muelle de Santa Mónica. Toco mis canciones ahí al final. Tuve un tiempo de hambre. Ahí está semifinal, yo voy como si, para mí es la final, ¿no? Le doy como si fuera mi última oportunidad, ¿no? Yo tengo fe, yo tengo fe en que voy a ganar. Soy Elian y vengo a cantar una canción muy espiritual, muy fuerte, con todo mi corazón, para pasar a finales. Porque tengo talento, mucho talento. Tiene una vida de sacrificios por conseguir su sueño. Y esta es su oportunidad para lograrlo, Elian Quesada. El final es de imaginación, con querido despertar hoy. Sabrá que yo he muerto, hoy le contará el viento. Y ahí va, ahí viene, ahí va, ahí viene la flaca loca. Siempre con aire de flor, queriendo vivir, me toca. Y me seca el sudor, ahí viene la flaca loca. Siempre con aire de flor, queriendo vivir, me toca. Y me seca el sudor, y me seca el sudor, y me seca. Me seca el sudor. Es un amor, ya pique, pique, por favor, no lo critique, tique, tique. Y todo lo que me pasa cuando no la veo, veo, siento que yo me muero, siento que yo me muero, muero. Pica, 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 me otro poquito, pica, 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 me otro poquitico, tico, tico, pica, pica, pa' que, para que me quite, quite todo lo que me pasa cuando no la veo, veo. Y ahí va, ahí viene, ahí va, ahí viene la flaca loca. Siempre con aire de flor, queriendo vivir, me toca. Y me seca el sudor, 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 me seca el sudor. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Muchas gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Ginny Pai! ¡Ginny Pai! ¡Híjole, qué bonita sorpresa! ¡Ginny Pai, carnales! Yo, mira nomás cómo has prendido a todo el público. ¡Mira nomás! ¡Muchas gracias! Eso, eso Chupito, definitivamente no se compra con nada, solamente dando lo mejor de sí en este escenario. Y él lo dio. Y tanto que se es que ahí va, ahí viene a secarte el sudor, ya viene mi rey. Órale, a secarle el sudor. ¡Ahí va, ahí viene! ¡Ahí va, ahí viene! ¡Ah, chiqui! No, espérate aquí, no te da. Algo que dijiste, Elean, que era hoy venías a cantar como si fuera la final. Y te digo una cosa, lo hiciste. ¡Se notó! ¡Muchas gracias! ¡Se notó! ¡Guau! ¡Guau! Muchas gracias. Una gran entrega y sobre todo una forma única de moverte por el escenario, tus propios pasos, tus propios movimientos. A mí me encantó todo. A ver, ¿La Flaca Loca existe? ¿Es ella de verdad o es la jugada? ¡Ella fue la que inspiró la canción! ¡Esa fue! ¡Esa es La Flaca Loca! ¿Y quién es esa Flaca, Eliane? ¡Ella es mi novia! ¿Es tu novia? ¿Es la que te aguanta todas las loqueras? Todas. ¿Entonces ven a limpiarle el sudor tú? Yo aquí como... Entonces justo tres novias y yo ahí como broma. Te va a descreñar la salida, vas a ver. Sí, no, y fue una canción muy especial, ¿no? Porque es una de las primeras canciones que compuse, ¿no? Y realmente me remite a muchas emociones encontradas, ¿no? De situaciones muy difíciles, ¿no? En donde... ¿Cómo puede ser? Plárticanos una. Empezar, ¿no? En este país, que es bien duro, ¿no? Uno siempre cree que se va a Estados Unidos y... La tiene fácil. Y cuando llega aquí se da cuenta que hay que remarla, ¿no? Y hay que empujar. Y gracias a Dios me han puesto en el camino gente como ella, ¿no? ¿Qué le quiere decir viéndola ahí? Que se llama Daniel Lai. Pues, Elián, vas a llegar muy lejos, muy lejos. De verdad, eres un artista único, un artista entregado, un artista que canta desde acá y eso se ve en el escenario. Así es que... Muchas gracias. El estar participando en el show de Tengo Talento, Mucho Talento, ha significado mucho para mí porque es una oportunidad grandísima para llegar a hacer algo, ¿no? De nuevo me vuelvo a levantar ante lo que yo reconozco como una estrella. Mi papá tiene cáncer, cáncer de colon. Pasó por seis operaciones. Yo pensé que ya no se lo podían quitar, pero existen los milagros y gracias a Dios todo salió bien. Para la semifinal me estoy preparando con una canción más subida o quiero dar otro lado de mí. Mi motivación para seguir, o sea, es el gusto de cantar. Esa adrenalina que sientes que cuando te vas a subir al escenario, yo digo, wow, eso es así como que me llena. Ha dado pasos muy firmes y esta noche debe darlo todo para seguir su camino a la gloria. ¡Nirvana López! Pregunta de la noche Si he visto alguna vez Dos islas que se buscan Entre la nieva de los dos Si tú eres mi hombre En el otro mundo En el otro mundo En donde quieras que estés, amor Contigo estaré O lejanos de mi carne Tú no quieres, amor No hay muerte en el mundo No hay кто seян Que cansei emanar Nuestra historia de amar No Bravo! Gracias. ¡Qué barbaridad! ¡Otra! 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 ¡Mira nada más! Público gritando, ¡Otra! ¿Qué sientes en este momento, Nirvana? Mucha emoción, felicidad. A ver, la aceptación del público, gracias. A todos mis compañeros los felicito, en verdad, porque todos cantan súper bien. Y en verdad que uno ni duerme en la noche anterior, no puedes dormir de la emoción, de todo, del nerviosismo que tienes, de que dices, mañana es el día que tengo que entregar todo a mí. Y pues, ojalá yo sí lo diga, de hecho. Nos emocionamos porque se nota cuánto quieres esta carrera. ¿Cuánto has soñado por estar en un escenario como este? Yo junto con mi papá hemos soñado y luchado desde que estaba chiquita. Yo me le pegaba y él se ponía a componer y yo así al ladito de él me le pegaba. Y desde ahí cantaba y me hacía en fiestas y en parques, en lo que sea. Pero pues, al ladito de mi papá. Te quiero mucho. Tu papá ahorita se va a sentir muy orgulloso de verte aquí triunfante. Triunfante, sobre todo, que el público reconozca tu talento esta noche. Gracias. Mi querido teacher. Nirvana, pues a mí me emocionas como a todos. Tienes una voz prodigiosa. Hoy, esta noche, te desafinaste, ¿no? Pero eso no. Por eso es jurado. Por eso es jurado. Muy bien, teacher. Te sabe. Lo digo porque eres mi favorita, de verdad. Para que tengas mucho cuidado. Porque, de verdad, si tú quieres, puedes ser perfecta, hija de mi alma. Tengo talento, mucho talento. El corazón me dice que hoy mi vida es tú.